Vive, ríe, ama Pim, ¿qué sucede? ¿Qué es esta basura? Creo que el jefe hizo que Gleb lo pusiera ¿Charlie, estás bien? No, tengo ganas de vomitar No, no, no puedo seguir haciendo esto No puedo Algo debe cambiar, hermano ¿No se está hablando? No, no lo sé Hola, muchachos ¿Qué le pasó a su oficina? Les tengo buenas noticias Ya no somos Smiling Friends Ahora somos las hermosas flores demoníacas de Britney ¿No es maravilloso? ¿Qué? Oiga, ¿y qué haremos los Smiling Friends? Van a tener mucho que hacer De hecho, Gleb ya está trabajando muy duro en mi casa En el jardín de rosas negras de Britney Si algo sé es que Gleb odia la jardinería Descuida Tengo un trabajo final de Smiling Friends Para ustedes Es hacer sonreír a Britney ¿Qué esperan? Díganle que es astuta por haber planeado todo esto Ay, no, basta Estás avergonzándome Basta Ay, lo odio Ah, sí, usted es muy linda Es muy roja Ay, gracias Son muy amables Ok, vamos a ir a casa a celebrar nuestra luna de miel Nos vemos luego Hay un enorme hoyo en el techo Sí, 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 vimos cuando pasó Sí, sí, no puedo desverlo Sí, es, sí Qué horror Abaah No, no puedo desverlo